Ah, estoy grabando. Va, pon cara de peso. ¿Qué pasa? No puedo. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Eso? ¿Cuatro boletus lagañosos que llevas ahí? No, cuatro no. Mira qué guapos son. José Folgado, por cabrón y mariquita... Adiós. No vas a tocar ni uno. ¡Hala! Qué bonitos son. Oye... Bonitos, ¿te has visto cómo están? Que pesa mucho esta cesta, ¿eh? ¿Esta cesta? A ver, vamos a cogerla de aquí. La verdad es que yo le he echado mano... Me he quedado sin brazos. Y me he quedado así un poco y he dicho... ¡Joder! ¡Hala! Y dirás, ¡hala, toma! Apáñatela, ¿no? Mira qué cacharros, mira qué cacharros. Me estoy pinchando por detrás. Mira qué cacharros. Qué bonito. Al que quiera le recomiendo, con mucho conocimiento... Ya. No te haces tanto. Sí. Ir a Valdemeca cuanto antes, porque hace mucha calor. ¿No crees que está eso? Está bien, ¿no? Sí. ¿Está bien? Antes de que haga más calor, ¿no? Antes de que haga más calor. Si es que los avisas, pero no te hacen caso. También les puedo decir, no salgáis que no hay. Sí, pero has visto cómo vas al sitio y cómo salen pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Esto cómo caen? Pum, bocadío de atún. Pum, bocadío de atún. Rinchin, pum, bocadío de atún. Que me duelen los riñones. Aguanta un poquillo, así total. Que me duelen los riñones. Uy, 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 uy. ¿Qué? Ponte ahí, ¿no quieres ponerte? Vale, ven para acá. Ponte. Míralo. Buenos días a la afición. Aquí hay un Carmen Gemini. ¡Uno de Benigani! ¡Anda! Yo me he quedado así. Ha aparecido de la nada. Acabaste el suelo con el gigante este. Sabes que le he pesado mucho a tu pobre madre. ¡Ay! ¡Suelta! ¡No! Mira, no puedo mover el plazo. Y nos vamos para casa, ¿no? Nos vamos para casita. ¿Tienes bastantes? ¡Hostia! ¿Entonces dos? Yo creo que sí. Sí, tienes bastantes. ¿Y por qué no te quitas el chaleco? Se hace calor. Mi madre, ¿por qué lleva eso? Sí, pero... Es que si me lo quito... ¡Ah, ya! Es que si me lo quito me quedo sin nada. Vale. Sin nada. Vale. Bueno, bien, ¿no? Bien, bien. ¿Cuántos dijiste que habías cogido la otra vez que saliste? ¿Dos? Pocos, pocos. Dos o tres. ¿Dos o tres? Ah. ¿Y para dos o tres sales? Bueno, depende de con quién te juntas, ¿no? Ah, sí. Esto funciona así. Esto es tal cual. Tú a esto le echas un vistacillo y dices... ¡Me cago en la puta! Están plantados. Sí. ¿Dónde están? No se caen, no se caen. ¿Lo tiene bien sujeto? No, no, no. Lo tiene, lo tiene. Mira. Mira. Tomás hizo error pesante. Dale un golpecillo ahí arriba, ahí arriba. Dale, dale. ¡Me cago en diez!